¿Qué es la lucha libre olímpica? Bueno, May de Ronda es una deportista de lucha libre olímpica en la que lleva un día a día ligado a su trabajo y a su deporte y mi vida es eso, la verdad me queda poco tiempo libre para dedicárselo a mi prioridad que es mi hija. La lucha no empieza en mi vida como algo que he buscado, simplemente es un deporte que ha aparecido en mi vida y lo he hecho desde muy pequeña y me ha ido gustando, he ido avanzando en competiciones y me he plantado con 38 años siguiendo haciendo deporte. La lucha te engancha, porque es un deporte donde trabajas las habilidades físicas, la fuerza, pero sobre todo el mental. aprendes a controlar tus emociones y sobre todo tus impulsos y día a día aprendes a superarte a ti mismo. Cuando yo empecé en el deporte, en España había muy poca lucha, entonces era muy difícil encontrar chicas con las que entrenar y de hecho hoy en día también en mi club solo entreno con chicos, pero bueno, sí que la lucha en España, la lucha femenina, ha avanzado muchísimo. A mi madre realmente en mis inicios no le gustaba mucho el deporte de la lucha, porque tuve algún susto, tuve una fractura de pómulo y volver a casa con la cara rota no creo que le haga gracia a ninguna madre. Pero bueno, pues con los años fui consiguiendo evolucionar en la lucha y bueno, con los resultados mi madre está encantada. Las lesiones siempre te marcan y siempre hacen que después de que sales de ella eres muchísimo más fuerte. Ser capaz de superar una lesión hace que cambies sobre todo de mentalidad, de que mira, he sido capaz de superar y sigo aquí. O sea que, bueno, lo siguiente. Hubo unos añitos en los que dije, bueno, hasta aquí. En la lucha en España no había ni siquiera campeonatos en España, entonces no había motivación. Entonces tuve un par de años en los que desaparecí del deporte. Mi medalla de Londres está en una cajita que es algo que manejas rápido y puedes transportarla, puedes llevarla, puedes enseñarla fácil. Creo que para mí la medalla en sí no es lo bonito. Lo bonito fue lo que viví y cómo compartí ese momento. Es algo que guardaré en mi memoria para siempre, sobre todo porque fue un motivo de alegría para todo mi entorno. Vivimos esa medalla como algo que habíamos conseguido entre tantísima gente que fue una alegría para muchísima gente. Entonces es algo que recuerdo con mucha alegría. El Mundial es nuestra primera oportunidad para clasificar para Río. Entonces es una cita importante, sobre todo, bueno, también porque supongo que el evento será espectacular y lo que nos importa a nosotros más que el evento es la oportunidad de conseguir una plaza olímpica. Evidentemente sí, evidentemente cuando eres medallista olímpico tienes una beca. Es cierto que hasta llegar ahí tienes que invertir todos tus ahorros porque no puedes dedicarte a trabajar y a entrenar. Y bueno, todo lo que he invertido lo he recuperado, sí. Yo soy de pueblo, es que creo que es lo que más feliz me hace, vivir en un pueblo, poder remontarme, salir a la calle, pasear con los perros, ir a la huerta, recoger tomates o pimientos. Creo que es algo que me hace feliz, entonces no me importa. Realmente yo no vivo de cara a lo que piense la gente, yo vivo mi vida. Mi día a día es una rutina que llevo haciéndolo toda la vida, entonces no me supone tanto sacrificio. Sí que a las mañanas me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ordeñar las ovejas, pero luego depende del día intento compaginar el deporte con el trabajo. A la media mañana intento hacer el trabajo físico que lo hago en mi casa y luego sí que compagino con trabajos del caserío, pero luego a la tarde hago trabajo de tapiz, que ese ya me lleva más tiempo y es al que le dedico más, sobre todo intento ir descansada, en el que pueda tener un buen rendimiento. Es el centro de mi vida, así que es cierto que no le dedico tanto tiempo como le puede dedicar otra madre que solamente trabaja, pero creo que las satisfacciones de verle sonreír o empezar a dar sus primeros pasos son cosas que el día es eso, ver cómo avanza una nueva vida. Es hoy en día mi trabajo, en lo que sobre todo me centro en intentar producir una leche de calidad y hacer un buen queso y sobre todo es algo en lo que he invertido todos mis ahorros y es algo en lo que creo que es mi futuro. El himno de la Leti es algo que nos enseñan desde muy pequeños. Intento ser feliz y sobre todo porque sé que si yo soy feliz voy a ser feliz a mi entorno y eso es algo que he aprendido con los años. Si yo no soy feliz voy a contagiar mi rabia y mi mal humor a mi entorno y creo que eso no es bueno. Vivo enamorada de la vida, de todo, de todo lo que me rodea. Creo que es primordial ser feliz y vivir enamorada del día a día. Hola, soy May de Runda, medallista en Londres de lucha libre olímpica medalla de bronce y os mando un saludo a grada uno. En el beciste minera parte de tus negros.